Para la conformación de los consorcios, la dinámica que comenzamos a hacer a partir del año pasado fue un poco un diálogo directo con los principales damnificados. En muchos lugares no vienen promocionados por los intendentes o por la figura representativa de cada lugar, sino también por el propio productor de damnificado. Ellos son los que se han definido las cuencas, todo, y desde ese punto de vista es que el año pasado en el menú Tenerismo conformó 13 consorcios, inclusive el último lo conformó el día 22 de diciembre en Montemais. Ese fue el último consorcio del 2014. Para la delimitación de las cuencas y de la jurisdicción, la ley de 2750 prevé, además de tener un técnico que tiene que ser el individuo civil o hidráulico, o especialista en hidrología hidráulica, que es el representante o el nexo entre los equipos técnicos de la provincia y los productores. Es una cierta comisión en cargo de siete miembros, un presidente, un vicepresidente, dos secretarios, de los cuales uno es tesorero, y tres vocales. Esa es la figura que tiene que estar, independientemente de la Junta Promotora, la anexa de la Junta Promotora es tener más o menos en cabeza de referente a esos productores que son los que luego van a fundir una figura dentro del consorcio. Eso por un lado, la parte administrativa. Pero en la parte técnica, nosotros quisimos que los consorcios, porque entendemos que el agua no representa una jurisdicción departamental o política, sino el agua excede, que no es un índice departamental, ni un político político, de una justa, y nosotros nos vamos a definir los consorcios desde el punto de vista de la ilimitación de las cuencas. Nosotros creemos que en la mejor forma, ver de dónde nace el agua y dónde termina, y tratar desde allí definir o delimitar las cuencas. Usted ya acá sabe que ya, como ya el señor ingeniero, ya hay dos cuencas, entonces definir un consorcio conjunto entre la araña y el fortín, a nosotros nos parece que no es lo más lógico, nos parece que hay que tratar de definir los consorcios. Usted ha hablado de la dorsal de la luta 158, yo creo que ahí hay un límite, para definir un consorcio de otro. Eso por un lado. Por el otro, identificar cuáles son los bajos o las obras hídricas principales, llámese Bajo Hondo, llámese Canal Ana, Manantial y Sequión, llámese el Canal Florentino. Eso ya es un límite o un lugar mágico que da para definir, o una posición mágica para definir una cuenta. Otras son las obras principales de infraestructura, que son rutas, definir una cuenta que nace, o un consorcio que nace en Papayata, y termine en Machipita, también en una obra. Si bien esa es la cuenta, suponga, la venía en la luz, yo creo que es de costalas también, y podemos apostarlo utilizando como herramienta. Las rutas principales donde hay que tener un otro órgano de control, que son las propiedades de la tarila. Si en una luz, en un tramo de cuenca, hay tres cantarillas, bueno, definimos un consorcio por un lado, otro consorcio por el otro, y la obra de control que los dos tienen vinculación, son esas tres cantarillas. Estoy hablando figurativamente y concretamente para ir definiendo las posiciones de los consorcios. Eso es también importante definirlo y aportarlo. El consorcio de la CENUSA ya está conformado, la resolución, si mal no lo entiendo, fue a medida de año, fue donde salió la resolución. Después de Valgante lo tenían luchando para tener el consorcio, lo lograron tener, el consorcio de la CENUSA es muy grande, y llega al límite sur de A en los 19 años. Ese es un consorcio. ¿Por qué se definió hasta ahí? Porque se consideró que si viera la cuenca hacia el sur, seguía, o sea, el lago viene desde el sur, se consideró que sea un índice jurisdiccional para el consorcio, a Corea de la CENUSA y de la CENUSA y de la CENUSA y de la CENUSA y de la CENUSA. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, es que nosotros traemos una propuesta, así lo hemos trabajado con los otros productores de otros lugares, principalmente de la zona sudeste, que tuvimos un conflicto del año pasado, gracias a Dios, y la CENUSA está trabajando, a lo que no ha organizado, por lo menos organizado, pero está trabajando y es un vínculo directo entre el presidente del consorcio, técnico, representante, y la provincia en llegar a un plan, porque nosotros primero que esperen en una revista conformada el consorcio de la CENUSA y, bueno, a ver, como bien decía el doctor López Acá, lo importante no es acercar, solamente y la función del consorcio canalero, no es eso, excede la misma, no solamente definir también estructurales, como un canal, sino también el canal no es estructural, como el abuelo de la tierra de otra forma, incorporando otras variables, como son las cantidades de lluvia precipitadas, entonces, si nosotros trabajamos a un nivel de cuenca, yo sé que el agua que me aporta también es el sector, entonces decimos los muchachos, está bien, el canal tiene que limitar, acercarnos y mejoremoslo, prácticamente el cantario no es ese, pero a ver, ¿cómo es que en conjunto trabajamos la tierra, para que el agua, tal vez sea menos, o retenida, el agua, etc., con lo cual, ustedes ven que esto excede, todo básicamente, porque no tenemos cerrado, es un sistema muy complejo, nosotros llamamos nuestro sistema hidrológico no típico, porque la cuenca, yo no la puedo decir perfectamente dónde está el límite, yo se conozco el banco, si el agua va, pero a mí me hace un canal de 3 metros de hondo, y me pone todo bajo, y a mí la cuenca me la agrandó, 350 mil, 2 mil hectáreas, ¿no? El instinto define una cuenca, al pie de cierre, que uno se para del río, y ve perfectamente la limitación de la cuenca, acá no es así, es complicado definir, los límites de la cuenca, yo creo que es un desafío en este sistema, en función de eso, y en función de un poco de lo que hablamos con ustedes, la propuesta nuestra, como provincia, para definir otros consorcios, la terminamos hace un par de semanas atrás, porque ya veníamos luchando por los otros consorcios, viendo cómo desluminar esa cuenca, y la propuesta es aquí, y es definir que hablo igual, porque podemos ya, se interesa y hablar más completamente, es un consorcio, no sé si lo denominamos Sarcanta, el Sarcanta y Regiento de la localidad, que es al norte, al noroeste de La Gañana, y que involucra a Sarcanta, que sería este, que arrancaría desde el este de Sarcanta, del oeste de Sarcanta, y terminaría en la luta 19. Otro consorcio, que es el más grande, que es el más fondo, que es el Mubás y La Gañana, y ya está Carriobo, o ese barco, con la ruta de un reposo del Molle, con Carriobo, como límite, como límite, si bien el agua sigue viniendo, tenemos que acotarlo, porque después hay otro consorcio, definido, que es de la Plagiosa, la valida de Pozo del Molle, por esta zona, y ya tenemos uno conformado, que es de Jamecay, los oros, la Plagiosa, y San Antonio y Liti, y eso termina en San Antonio. Ese ya está conformado, con resolución y todo. Porque hay un proyecto, de vincular todo el agua, que se depende, en Carriobo y Cray, y toda esa zona, al San Antonio, y a San Antonio y Liti, y Sintra. Entonces ese consorcio, utilizando como dorsal, o como columna, para enterrar ese canal, el proyecto de la que existía, que es mejor que no lo ha hablado, se utilizó ese canal como cuenca, para delimitar el consorcio. Entonces un consorcio sería San Canta, y el otro sería el arañado, las varillas, las varillas de Pozo del Molle, que están incorporando casi todo, porque es una zona, está con un tomo en el medio, básicamente, se viene a recibir agua, pero las varillas de Pozo del Molle, sí que están incorporando todos los consorcios. Serían el arañado, las varillas, Colonia San Bartolomé, y límite con la ruta 19, la altura de la Francia, ese sería el otro consorcio. Luego, el demás, ah, y límite o este, este, pero no sería la ruta 158. Es, y después, la altura de la barra, la barra también, buscaría entre esos consorcios. ¿Y la interés también? Las turas nos colocaron en un tercer consorcio, pero también, se podría adaptar, y significarlo, que es de la 158, involucra la barra, la barra de la Marisi de Fortin, hacia San Antonio. O sea, eso es la barra, un consorcio sería todo esto, que va al San Antonio, y otro consorcio, el trabajo fondo, que es de la barra de Martín, de los 158 al Martín. Ahí salió otra la FIU, ahí conformaríamos otro consorcio, que involucraría la localidad de la FIU, de Pozo, Colonia Martín, que es un problema, que es un problema, este otro problema, el organismo, en ese consorcio, San Francisco, y como límite este, el canal de San Antonio. Colonia Magdalena, hoy, es un plazo, como parece, el canal de San Antonio, no tiene salida, no hay salida, y bueno, es posible salir de un proyecto, hacia San Antonio, que es en el 158, para abrir y sortear varias infraestructuras, con obras, con obras, y creemos que es la mejor configuración, desde el punto de vista, hidrológico, hidráulico, para limitar los consorcios. Obviamente, desde el punto de vista, como nosotros, como los productores, o como los socios, la minera, yo tengo más afinidad con diversidad, entonces, extenderme como los socios, más allá, porque yo me llevo mejor con ellos, y no creo que me voy a tener cuenta, con lo que estoy, y nosotros creemos que, si entramos a esa discusión, de que yo me llevo mejor con uno, y no con el otro, y en la sucia, no se va a morir, creo que, el trabajo extraordinariamente, desde el punto de vista, amigable, que es un gran malo, involucrearlo, en el momento de, de respetar el descubrimiento del agua, esa creemos que es la mejor, la mejor solución, y después un consorcio, al su, y volucra, a entrar, a esa hogar, y a la posibilidad de molle, que se le da, este, este consorcio, que tiene parte de salida, hacia el, hacia el, hacia el, hacia el, hacia el lado, hacia el, hacia el, hacia el, hacia el, hacia el, esto, vuelvo a repetir, esto es técnico, y queremos que la mejor forma de trabajar, políticamente quizá, o, desde el punto de vista, este, afinidad, o ser más bien con uno, con mis vecinos, pero queremos que esa no es la forma de trabajar, la misma forma de trabajar es, respetando el descubrimiento, respetando esto, estos accidentes, este, de infraestructura, que tiene a móvil, y con sus rutas provinciales, nacionales, este, con sus perspectivas, de alta, y de trabajar, de esa forma, tenemos que la mejor forma de, de desarrollar, ¿cuál es el plan que está trabajando? No, era, juntamos ahora, este, con, con los interesados, en conjunto, porque hay una, hay una nota que presenta a usted, con, con productores, desde la arañada, o en la parte, de la barrieta, pero la arañada, no es para el ser fortín, con lo cual, es lo mismo eso, primero que, porque, y nosotros lo entendemos, no identificamos cada productor, en la región donde está ubicada, si vemos que son de Alicia, de la fortín, de la arañada, entonces, la intuición que nosotros tenemos, porque no hay un plano, que delimite una propuesta, de, de, de consorcio, incluimos que es un gran consorcio, desde la arañada, hacia esa zona, hacia San Andorra, nosotros mismos, nosotros pusimos a trabajar, en la deslumitación, más precios de la cuesta, respecto a los canales, que ya existen, y ya se han delirado, y queremos que no mejor, el trabajo de esa forma, ¿está?, y utilizando ya los canales, sucio, limpio, con la bandera, etc., que existen, con una vertebra, de la, del consorcio, del canales.